10. MV Barfan El que en 2015 fue nombrado como el mayor barco portacontenedores del mundo, rompió entonces los récords de tamaño y capacidad. Aunque a día de hoy ya ha sido superado por las nuevas generaciones de buques, aún sigue estando entre los más grandes del mundo con sus 400 metros de largo y 60 de ancho. Esta nave árabe no solo fue pionera en el tamaño de los nuevos barcos, sino que fijó nuevos estándares de consumo de combustible gracias a la eficiencia energética y al diseño optimizado del buque. Una gran obra de ingeniería que sigue en activo viajando por todo el sur de Asia y algún puerto europeo cargado con más de 18.000 contenedores. Número 9. MV Blue Marlin Este singular barco semisumergible ha sido diseñado para el transporte de enormes plataformas de perforación y otros navíos de gran tamaño. Su potencia es tal que podría transportar 300 casas a la vez. Este monstruo oceánico ha transportado de todo, desde buques y submarinos militares dañados hasta plataformas petrolíferas o radares gigantes. Además de su tamaño y potencia, su diseño también está pensado para cuidar a su tripulación, con restaurantes, instalaciones para practicar natación e incluso una sauna. Número 8. MS Turanorn También conocido como el Planet Solar, es el barco solar más grande del mundo. El navío de 31 metros está cubierto por más de 530 metros cuadrados de paneles solares. En mayo del 2012 se convirtió en el primer vehículo eléctrico solar en dar la vuelta al mundo y actualmente está siendo usado como laboratorio marino flotante por la Universidad de Ginebra. Está pensado para solo 12 pasajeros más 4 ocupantes de la tripulación. Su récord de velocidad lo batió en su recorrido desde Las Palmas hasta San Martín en el Caribe en tan solo 22 días. Toda una proeza para una embarcación movida gracias a la energía solar. Número 7. Moll Triumph Aunque solo fue durante un mes, este barco fue nombrado el portacontenedores más grande del mundo. Al menos este Leviatán, construido en 2017, ostenta el título de ser el primer buque en alcanzar la cifra de carga de 20.000 contenedores. Debido a sus gigantescas medidas de 60 metros de ancho y 400 de largo, fue necesario instalarle varias tecnologías de ahorro de energía altamente avanzadas, entre las que se encuentra una singular pintura subacuática para reducir la fricción y un sistema novedoso que reduce casi a la mitad las emisiones de dióxido de carbono. Esta enorme embarcación puede alcanzar los 50 kilómetros por hora, toda una hazaña para llevar 190.000 toneladas encima. Número 6. Pieter Schelz Está construido como el barco grúa más grande del mundo y es capaz de levantar todo lo que se proponga. Sus dimensiones lo hacen único en el mundo. Con 380 metros de largo y 180 metros de ancho, fue diseñado en Suiza para dar soporte a las plataformas petrolíferas en alta mar, con lo que es capaz de levantar plataformas marítimas de gran peso. De hecho, sería técnicamente capaz de levantar dos estatuas de la libertad al mismo tiempo. Esta fuerza bruta se debe a que sus 8 motores de 20 cilindros le proporcionan la barbaridad de 125.000 caballos. En 2017, durante el desmantelamiento de la plataforma Bren Delta de Schell, este coloso estableció un nuevo récord al elevar en alta mar una de las tres secciones que superaba las 24.000 toneladas. Número 5. Hout Target Este gigante noruego es el mayor portavehículos del mundo. Dentro de sus 200 metros de largo y 37 de ancho, puede albergar hasta 8.500 automóviles. Cuenta con 14 cubiertas para el transporte de vehículos que, en conjunto, igualan la superficie de 10 campos de fútbol. Puede cargar alrededor de 120 coches por hora y fue diseñado para poder transportar también maquinaria pesada. De hecho, su rampa soporta casi las 400 toneladas. Además de ofrecer una enorme capacidad para transportar vehículos, el diseño del buque también minimiza su impacto en el medio ambiente mediante una tecnología de eficiencia energética que permite reducir las emisiones de CO2 en un 50% respecto a modelos similares. Número 4. Los buques Maersk La empresa danesa es famosa por el tamaño de sus enormes navíos. Diseñados para viajar entre Europa y Asia, cualquiera de sus barcos puede llevar con facilidad más de 18.000 contenedores. Estos enormes portacontenedores pueden llegar a alcanzar los 400 metros de largo y sus motores les dotan de una potencia superior a los 100.000 caballos. Entre sus diferentes modelos destacan el triple E, quien despunta por su menor contaminación, su menor consumo y tecnología de eficiencia energética. Y el Madrid Maersk, el segundo buque de transporte de contenedores más grande del mundo, quien es capaz de transportar él solo más de 20.000 contenedores. Número 3. Poasis of the Seas Con una capacidad de 6.300 pasajeros, este crucero está dotado de 6 motores que suman un total de 130.000 caballos de potencia, algo así como 140 coches de Fórmula 1. Este gigante alcanza los 50 metros de ancho y supera los 350 metros de largo. Contiene en su interior una serie de lujos y zonas de ocio para el disfrute de sus pasajeros. Está distribuido en barrios donde se pueden encontrar atracciones de todo tipo, una casa de teatro acuático, tirolinas, simuladores de surf, un equipo de acróbatas de buceo, piscinas e incluso jardines tropicales. Número 2. OCL Hong Kong China ha dejado de ser un país emergente para convertirse en la vanguardia de la ingeniería. Muestra de ello es este titán marino reconocido como el buque portacontenedores más grande del mundo. Este barco posee el récord de carga, ya que puede transportar nada menos que 21.500 contenedores y más de 200.000 toneladas. La empresa Samsung anunció que este es solo el primer modelo de una serie de megacontenedores que tienen en mente para los próximos años. Número 1. Knock Nevis Construido en 1981, fue considerado en su día el mayor objeto móvil realizado por el hombre, y aunque ha perdido ese honor, sigue poseyendo el título del mayor buque jamás construido. En las dimensiones del superpetrolero japonés podríamos tumbar rascacielos como el Empire State y seguiría quedándonos margen para montar cuatro canchas de baloncesto. Y es que es tan grande que ni siquiera podría cruzar por el canal de Panamá. Desde que saliera del astillero japonés donde fue fabricado, el barco ha vivido una serie de incidentes. Desde pasar por más de siete propietarios hasta ser hundido durante la guerra entre Irán e Irak. Aunque fue rescatado y remodelado, en 2010 fue finalmente desguazado en la India. Un triste final para esta monumental obra de la ingeniería marítima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!